El libro que hoy presentamos sigue la línea del que publicamos el año pasado, en el sentido de que es una relación cronística, una sucesión de noticias de periódicos. En este caso lo hemos limitado a un periodo histórico concreto que es de 1925 a 1934. Y además también hemos recogido las noticias que hacen referencia a los espectáculos y un tanto también a la vida lúdica de Tarifa de esos hace 90, 80 años. La razón de haber elegido este periodo, del 25 al 34, es que durante esos años es cuando se estuvo editando el semanario Unión de Tarifa, de donde están tomadas la inmensa mayoría, si no todas, las noticias que recoge este libro que hoy presentamos. La idea de hacer este libro fue de Carlos Núñez Jiménez. Él hace ya bastantes años empezó a recopilar noticias del teatro solamente. Claro, cuando nosotros cogimos ese manuscrito era insuficiente para hacer un libro, no había tanta materia. Así que lo que se hizo fue recopilar más noticias, como digo, de todos los espectáculos y también de algo de la vida lúdica de Tarifa, en donde hay que señalar la colaboración de Marilu Unión. Siempre extendiéndonos al periodo de esos 10 años que he mencionado anteriormente. Esta información no es que hayamos cogido la información del semanario y la hayamos puesto aquí. Es decir, ha habido que tratar toda esa información. Ha habido que redactarla, hacerla quizás más adecuada, más moderna a la redacción. Ha habido que cortar, añadir, suprimir. Ha habido que titular, subtitular, etc. Y además también el libro cuenta con una amplia introducción, que es un análisis, a la vida social de Tarifa de esos años del 25 al 34. La información, como ya hemos dicho, la información que se va a utilizar aquí, que se ha utilizado, viene de la Meroteca Histórica. Una Meroteca Histórica extraordinaria, tanto de documentos del siglo, final del siglo XIX, principio del XX, como esta colección de la Unión de Tarifa, que se encuentra en el archivo familiar de los Núñez. Y que a los Núñez nos ha permitido utilizarlo libremente. Hay que decir que es un libro doble. Lo van a ver ustedes ahora. En el sentido siguiente. Resulta que, bueno, en un libro me gusta ponerlo un poco más ágil, poniendo ilustraciones, pero fotografía de ese periodo histórico hay muy poca. Aquí aparecen unas cuantas nada más. Entonces hemos optado por hacer lo siguiente. Por dar una información complementaria del libro. Y aparecen en el libro 109 anuncios comerciales de Tarifa de esa época. Entonces, la lectura de esos anuncios nos va a dar una indicación de cómo era la vida comercial de Tarifa durante hace 90 años. Y en ello hay que señalar a un personaje muy notable en la publicidad tarifeña, que no solamente de esa época, sino posteriormente, que es la de Juan Trujillo Arco. Tenía la tienda, en esta época la tenía en la tienda de la calle San Antonio, antes de pasar a la calzada. La tienda que luego él llamaría Mi Tienda Chica. Pues bien, Juan Trujillo Arco, entre otras virtudes, como empresario, pues tenía la capacidad de hacer magníficos anuncios. Hay bastantes anuncios de aquí. Y son una verdadera preciosidad de leerlo, ¿no? Un anuncio que también hay que decir. Los anuncios de aquella época, en realidad, toda la prensa, era tipográfica. Muy raramente aparecían ilustraciones. Y más, cuando aparecía ilustraciones, la tipografía. Pues bien, hay que inventar también los magníficos y buenos profesionales que eran los que trabajaban con Rufo, en la empresa Rufo, en donde se hacía la unión de Tarifa. Porque ver la forma de componer, a base de tipografía, los anuncios, pues muestra que eran unos profesionales. Y nada más que la unión de Tarifa, el montaje de la unión de Tarifa, es de una alta profesionalidad. En la época, por lo tanto, tenían que tener Manuel Rufo, Reyes, que era el empresario, pues tuvo que tener muy buenos trabajadores. Este libro, como ha señalado Carlos, está dedicado a Francisco Terán Fernández. Es uno de los grandes personajes de Tarifa del siglo XX. En tal que fue tres veces alcalde, fue el jefe local de las falajes desde el 37 al 55. Estuvo muy presente en la vida pública. Fue el presidente del casino, hermano mayor de la Vida y de la Luz, del Cristo del Consuelo, en muchísimos sitios. Pero en realidad, la elección de este personaje para honrarlo, de una cierta manera, para recordarlo, no es por este protagonismo público que tuvo, sino por su trabajo como periodista. Ocurre que Carlos Muñoz y Manzo, a mitad de los años 20, ya en la dictadura de Simo de Rivera, pues quiere hacer carrera política y opta, como muchos otros, en crear un periódico, que es la Unión de Tarifa. Y entonces llama, por algunas circunstancias, llama a Terán. Terán tenía 19 años, todavía no había cumplido 20 años. Entonces Terán va a estar conjuntamente trabajando con Carlos Muñoz durante 10 años y va a realizar una magnífica labor periodística. Pero no solamente fue eso. Terán estuvo durante cerca o más, quizás, de cuatro decenios trabajando como corresponsal de prensa. Frecuentemente, su noticia se ve principalmente en el diario de Cádiz, pero se ve en ABC o en otros periodistas. Era el corresponsal de prensa principal que había en Tarifa. La verdad es que había otro que era Antonio Casalla. Antonio Casalla Morales, el hermano del que era farmacéutico, Rafael Casalla. Pero bueno, estuvo menos tiempo que Terán como corresponsal de prensa. Y otra cosa más, porque probablemente las noticias que hemos recogido de la Unión de Tarifa eran casetillas. La casetilla no se firma. Pero sospechamos que muchas veces en Sevilla la autoría era de Terán, porque el periódico no tenía mucho personal para atender semanalmente su edición. Y comentar ahora una cosa muy resumida de cosas que ustedes van a ver del libro y que van a ver con más amplitud en la introducción. Decirle que en esa época, 25-34, el gran centro cultural que había en Tarifa era el Salón Medina, que estaba situado, como todos sabemos, en lo que hoy es el Teatro Municipal Alameda. Principalmente lo que se hacía allí eran proyecciones cinematográficas, mudas prácticamente durante todo el periodo que comentaba. Y era una actividad del cine, era relativamente barata, no llegaba a valer una peseta, depende del programa que hubiera. Y le gustaba mucho al público. Más o menos el Salón Medina tenía que tener unos 150 asientos, pues muchas veces se llenaba. Es decir, a la gente le gustaba eso del cine. Como digo, era cine mudo, en donde había películas de personajes que han pasado ya la historia, como Ramón Navarro, Rodolfo Pantino, Harold Joy, etc. Se proyectaban películas americanas o españolas, prácticamente la misma cantidad una que otra. Como digo, era cine mudo. En el año 29 va a haber la primera proyección de cine hablado, se decía entonces, de cine sonoro. Pero bueno, eso fue algo accidental. Es un equipo adecuado que se trajo aquí al Salón Medina y que luego se llevó. Hasta el año 34, hasta abril de ese año, no tiene el Salón Medina una instalación fija para la proyección de películas habladas. Y entonces va a ocurrir otra circunstancia, es que va a cambiar el nombre de ese Salón Medina, y entonces se va a llamar desde entonces el cine Avenida, que se va a llamar durante bastantes años. El cine que se proyectaba entonces se alternaba con el teatro. Era muy frecuente que vinieran compañías pequeñas. Y viendo el nombre de los actores se descubre que eran compañías de familias, familiares que venían. Y lo que representaban eran las obras que le gustaba al público. Es decir, obras cómicas, obras relajadas. Así que los autores que más se representaron en Tarifa, y lo oigo con bastante frecuencia, pues fueron los hermanos Quintero, Muñoz Zeta, Carlos Azmiche, Luca de Pena. Era raro que hubiera alguna representación de autores de más peso. Pero bueno, alguna vez había algo de Jacinto Benavente o Honorio Maura. Las Azuelas también se va a representar bastante en el Salón Medina. También va a ser uno de los espectáculos que más gustaba a la gente. Normalmente tenían que repetir una y otra vez las actuaciones porque les gustaba al público. También había variedades y dentro de estas variedades, como no, el cante flamenco también gustaba. Pero sin embargo la diversión, con diferencia, la diversión que más gustaba a los tarifeños de la época, en épocas anteriores también, era el baile. El baile les gustaba a los niños porque se organizaban bailes para niños, a los jovencitos y a todo el mundo. Y la gente sabía bailar. Es decir, sabían bailar desde un choti a un fostro, que entonces estaba de moda y se tocaba con frecuencia. Tocaban bailar con una polka, un bal, una majusta o cualquier cosa. Al final les gustaba a los bailarines de la época, a los jóvenes de la época les gustaba que hubieran variedad. Entonces les exigían a las orquestas que tocaran cosas variadas para poder bailar todo tipo de cosas. Los bailes se organizaban por sociedades constituidas para organizar bailes. Pero sociedades, sociedades de bailes que no tenían locales, ninguna tenía un local. Entonces se constituía anualmente una directiva y organizaban los bailes. Entonces adquiraban un local y allí se hacían los bailes. La sociedad en esta época, la que era más antigua, no era la mejor porque se ve que era de gente más joven y por lo tanto con menos medios. Pero la más antigua era la armonía. Que como digo, no tenía un lugar estable, sino que a veces mejor utilizaban el mismo liceo de aquí porque lo alquilaban al casino. Pero los bailes, de los mejores bailes que se hacían eran los del círculo mercantil. Entonces un grupo de socios de alipo organizaban el baile y los bailes y eran de los mejores. Sin embargo el mejor de todos es lo que organizaban también, otros aficionados de califeños, en el Salón Medina. El Salón Medina estaba bien diseñado porque el patio de butacas se podía desmontar. Probablemente de forma fácil. Se desmontaba, esto ya se tenía aquí una amplia pista para el baile. Pues fueron los mejores bailes de la época. Luego va a haber muchas más sociedades de baile. Lo verán ustedes en el libro, la Juventus Tarifeña, el Antifal, la Unión Musical Tarifeña. Se van a constituir algunas duras más y otras porque tienen menos duración. Y de estos de los bailes, el que más bailes mejores que se hacían eran los bailes de carnaval. Unos bailes que empezaban algunos días antes de carnaval y finalizaban el domingo de piñata. Y esos bailes además finalizaban siempre rompiendo la piñata. En estos bailes era importantísimo lo que entonces llamaba el ambibú, la barra que diríamos hoy. Porque claro, el que llevara la barra se tenía que esforzar para darle calidad al baile para que acudiera más gente y tener más beneficios. Hay que decir que los bailes los organizaban los hombres y pagaban los hombres. Las mujeres iban gratis. Y claro, un baile era un éxito si aparecía el mayor número de muchachas. De tal manera que uno de los gastos principales que tenían los organizadores del baile es comprar regalos que luego iban a subastar entre las muchachas que iban a acudir. Y por cierto, el regalo que más les gustaba, parece ser, era el mantón de manila porque es el que se rifaba con más frecuencia. Pues bien, como digo, el ambibú era básico en la organización de un baile. Señalar en esto uno de los personajes que va a estar siempre en los bailes durante estos años, que era Juan Sevilla, Valencia, que tenía el barra y la sacristía. Entonces, bueno, por la cuenta que se le trae, pues afilaba el local, decoraba el local y atraía el mayor número de gente. Es decir, un baile donde la barra estuviera Juan Sevilla, pues ya resultaba un éxito. Pero hay muchos más que ponían barra. Voy a comentar algunas personas. Por ejemplo, Antonio Jiménez I, que tenía el bar La Botica, bar Restaurante. Y por lo visto, el restaurante de más categoría de la población, que estaba en la calle de la Luz, en frente de la tienda que ya tenía de venta de máquinas de coser. Otro que va a poner a ambibú en los bailes va a ser José Endernal Puyana, que es el abuelo de los Pepe Bernal actuales, que intentó depender a la confitería La Gabitana. Y durante estos años va a cambiar de nombre de confitería Gabitana a confitería Bernal. Otro también, por mentar a algunos más, es Sebastián Puyol Iglesia, que, bueno, él fue cartero posteriormente, pero en esa época parece que regentaba el bar que creo yo que era de su padre, que era el bar del primer puerto. Es un bar que se encontraba en la plaza de Menendelago, en la esquina de Menendelago. Bien, contar también que, como era cine mudo, pues tenía que haber una pequeña orquesta que animara al cine. Por lo tanto, un grupito de músicos tenían que estar casi todos los días en el teatro. Además, los bailes exigían también una orquesta. Es verdad que algunas veces las asociaciones no recaudaban dinero suficiente y tenían que recurrir a un organismo. Pero bueno, eso ya era el indicio de que el baile no iba a ser un éxito. Por lo tanto, los bailes se le exigían que hubiera orquestas. Eso significa que hubo en esta época varias orquestas, poco numerosas, pero había varias. Y además, orquestas de músicos semiprofesionales, porque claro, está toda una noche o varias noches tocando, pues necesitaban una gratificación económica. De las varias orquestas que hubo, una era la preferida y que gustaba más a la gente, que es la que dirigía Servando Petisme, que es, como en otra familia, una familia de músicos. Esto hay varias en tarifa, porque su padre, el padre de este Servando Petisme, era Francisco Petisme, y fue el director de la banda de música ya al final del siglo XIX, y también director de una academia de música que hubo aquí. Y luego han seguido también Petisme en el mundo de la música. Sin embargo, la agrupación musical, más importante por su número y por su profesionalidad, era la Banda Municipal de Música, que entonces va a estar dirigida por Antonio Acuña Campoy. Señalar como curiosidad de que ocurría lo que había ocurrido antes y lo que posteriormente ocurrió. Era un conflicto constante entre la Banda Municipal de Música y el Ayuntamiento. Y la razón siempre ha sido la misma. El Ayuntamiento exigía que se tocara más piezas y con más frecuencia, y los músicos decían que en su contrato solamente venía una serie de horas y por lo tanto no querían pasarse. Como curiosidad es decir que ya en la República, es un conflicto que tuvo el alcalde entonces de Amador Mora con los músicos en el Paseo de la Alameda, y ante la negativa de los músicos a seguir tocando, pues Amador Mora no tuvo otra ocurreche que coger y meter durante 24 horas todos los músicos en la casa. Bueno, decir que los nombres de los músicos verán ustedes ahí porque aparecen mucho, pero bueno, en tal menos los que más frecuencia participaban en orquestas. Era Marco Villanueva el Rufo. Era un violinista, por lo visto un buen violinista, porque siempre estaba en todas las orquestas que se formaban. Joaquín Miras, que trabajaba en el Banco Español de Créditos, Francisco García, García Díaz-Gustamante, que se quitaban el día, pero bueno, Francisco García Díaz-Gustamante, que era uno de los hijos de García Sillero, Antonio Enquilés Balongo, un personal más cercano a nosotros, Claudio Gurrea Nosaleda, también era otro de los músicos, por cierto, también de una familia de músicos, los Gurrea, o Alberto Díaz-Quiles, entre muchos que van a participar en orquestas de la época. Seguí contando algunas cosas de forma muy breve, que ustedes van a leer con más amplitud en el libro, y decir que la gente aprovechaba toda la ocasión que tenían para disfrutar. Entonces aparecieron las verbenas. Por ejemplo, en esta época se van a celebrar las verbenas, se van a llamar de San Jerónimo, en la calle Batalla del Salado. Aunque yo pienso que más que una verbena organizada era que los dos bares que había allí en la puerta de Jerez, que se llamaba la Cruz del Campo, y luego el bar que estaba enfrente, pues ellos organizaban un tinglao y ya tenían un baile y una fiesta. Estas eran fiestas más populares, porque si hay que tener en cuenta, y lo verán ustedes, no directa, pero sí indirectamente, cuando lean el libro, de que había un clasismo, como siempre ha habido un tablito, un clasismo, por lo tanto la gente iba a los lugares que le correspondían por su clase social. Pues bien, estas verbenas eran más populares que otros tipos de baile. Luego, estaba como ha estado siempre la romería de San Juan. La romería de San Juan ha sido una cosa que algunos años se celebraba, luego estaban unos cuantos años sin celebrarse, luego se volvía a celebrar. Pues bien, en esta época se va a celebrar en algunas ocasiones una romería que tenía lugar el día de San Juan, claro, en la ermita de la luz. Y otra cosa que se celebraba también, y se utilizaba como una adjetividad, eran las cruces de mayo. Pero se había degenerado bastante, porque en cualquier local se montaba una cruz de mayo y ya se daba un baile, una fiesta. Claro, eso le incomodaba a la iglesia, entonces hubo una orden, que le damos en el libro, una orden de los obispados que prohibía que en el pueblo se pudieran montar un cruce de mayo con la idea de montar un espectáculo. Pero claro, la gente siempre busca el truco de alguna manera, porque la norma de los obispados se hacía referencia al pueblo, pero no fuera. Entonces lo que se hizo es que la gente alquilaba en algún local fuera, ya fueran mojistas, en la cantera o en el barrio fuera general, cogían un local, ponían aquí sus cruces de mayo y allí tenían su fiesta preparada. Lo que no trata de toda la actividad lúdica del libro, sino más bien centrar los espectáculos, pero algo toca acerca del carnaval. El carnaval es una fiesta que se centraba antes de una manera prácticamente igual como hoy la celebramos. La celebración del carnaval era en la calzada, en la calle aledaña, igual que hoy, y la fiesta era la fiesta bullanguera de calle que tenemos hoy. La gente se disfrazaba, no mucho, algunos años más, otros menos, otros menos, pero bueno, solían disfrazarse. Y también había lo que hoy llamamos chirigotas y comparsas. En aquella época se llamaba bien vulga, de forma más genérica. Y el que va a ser un constante durante esos años, y más probablemente, en la organización de estas agrupaciones musicales, va a ser el maestro de las tortas. No sé cómo se llamaba este hombre. Pero el maestro de las tortas, todos los años, cogía a sus muchachos y empezaban a preparar a sus murgas. Murgas que luego iban por la calle pidiendo dinero. No es decir, gastaban y iban recogiendo algún dinero, bueno, dinero, y que le dieran alguna copita también. O sea, que terminaban los músicos y los dejaban, reflejaban muchísimas de una vez, pues terminaban ya justo con su fuerza. Sin embargo, el carnaval lo que más gustaba era el baile. El baile se hacía ya por denocio. Y a veces, bastante denocio. Y hay que decir que los bailes eran frecuentes, los eran ustedes, que terminaban por la mañana. Y empezaban muy temprano, empezaban por la tarde. Estaban más de 12 horas con el baile. Y la gente, pues, disfrutaba muchísimo con ese tipo de cosas, como antes hemos señalado. La feria, la otra actividad que hay, que tampoco se trata en amplitud, pero algo se trata, y por lo tanto comenzar algo, que se hacía, al menos antes de la República, en honor de la Virgen de la Luz, pues se celebraba en la Alameda. Lo que entonces era paseo de Alfonso XIII y luego paseo de la República. Sin embargo, la feria tuvo ciertos altibajos. Dos circunstancias influyeron en esos altibajos. Uno de ellos fue lo que ocurrió cuando en el año 31 era la entrada de la Virgen de la Luz. Entonces, ya a partir de entonces no había ni cabalgata, ni romería, ni procesión. Y eso hizo que se retrajera más la gente del campo, que siguen ocurriendo ahora, venían a ver la Virgen. Y la otra cosa que era más llamativa era el número de capturas que habían tenido los marineros antes de la feria. Eso es lo que determinaba una feria buena o no, si había dinero o no había dinero. Las ferias de entonces eran muy parecidas a las ferias que hemos conocido la gente de mi edad. Es decir, estaban los caballitos, las punitas, la tóngula benéfica, no podía faltar. Estaban las tiendas de turrones, buñuelerías. Luego los puestos de juego, que siempre originaban un conflicto, y yo no creo en esos años, sino siempre, al ayuntamiento, porque eran ilegales, pero se permitían. Así que, bueno, se hacía la amistad gorda y nosotros hemos conocido esos puestos de juego en las ferias. A veces venía un teatrito que tenía que ser pequeñito y las asociaciones de baile, que ya estaban constituidas para otros eventos, pues también aprovechaban la feria y también organizaban baile en el Real de la Feria. Y esto es una forma muy resumida, lo que ustedes con más amplitud van a poder leer en la introducción, y lógicamente, a lo largo del libro. Decir, y ya completo esto, de que el libro se edita gracias a alguna colaboración de Colombia, que de la Comisión Puerto Comarca, de la Autoridad Portuaria de la Ley de la Necesidad, una sumensión que mantiene la Asociación Proyecto Tarifa 2010, que es la que edita el libro desde hace ya bastantes años. Comentarnos aquí un asunto, y es que el libro nosotros lo distribuimos gratuitamente, sin embargo, el libro tiene que ser gratuito, no quiere decir que no cueste, cuesta un dinero, porque no solamente es la impresión, un montaje y demás. Lo que el puerto solamente nos cobra, no sirve para parte del auto-homológico. Sino que es que además, existe, además de esta edición en papel, es que da la edición electrónica. Toda la edición electrónica, que se puede descargar de muchas páginas web, pues eso hay que mantenerlo, tenemos que mantener un servidor, etcétera, cosa que el alquiler y el mantenimiento técnico es costoso, y por lo tanto, incrementa mucho más el gasto de impresión en papel. Terminamos ya con una sola cosa, y decirle que para el año que viene seguiremos publicando al cantil y tenemos previsto publicar dos números. Uno de ellos, que será el 21, es la jasta de las terceras jornadas de historia de Tarifa. Y yo auguro que esas jastas van a estar extraordinarias, porque así va a estar la jornada de historia. Las jornadas de historia se van a celebrar a finales del mes que viene, en noviembre, y de momento, bueno, no, va a haber 29 comunicaciones, 29 comunicaciones al mejor nivel de investigación histórica que se puede dar. Y por lo tanto, las jastas que van a recoger esas comunicaciones, pues también tendrán el máximo interés. Y también ya, a lo largo del año, vamos a publicar otro número, que es el número 22, el libro que ya está hecho, que es un libro curioso, bueno, lo he escrito yo por motivo de la jornada, y va a ir al título de Mercedes Iglesias, el primer cruce a nado de destrecho, y va a narrar toda la peripecia de esta mujer cuando sale de aquí en abril de 1928 para llegar a la costa africana y también convertirse en la primera persona que cruza el estrecho. Pues bien, esto es todo. Es decir, que ahora le entregamos aquí a Luciclo a obtener los accidentes y nada, muchísimas gracias por citarse. Gracias.